¿Qué es la economía social de la Nación? ¿Qué es la economía social de la Nación? ¿Qué es la economía social de la Nación? ¿Cuántos son los montos y cuáles son los requisitos para acceder, me imagino, para el que se inicia y para el que ya tiene un proyecto y está desarrollándolo? ¿Qué es la economía social de la Nación? ¿Qué es la economía social de la Nación? Y no que sea otro problema más, otra carga más, sino que sea una cuota accesible a lo que puede pagar. Bueno, ¿y las tasas de interés? Las tasas de interés, lo que es fondos de Konami, trabajan con un tope de tasas de interés, las organizaciones fijan en cada territorio la tasa de interés, que no puede exceder el 24%, en este momento están trabajando en promedio entre el 15% y el 24%. ¿Hay algún periodo de gracia, digamos, desde que se recibe el dinero, para empezar a devolver? ¿Y cómo está el retorno? Porque también es importante, ¿no? Porque se asume un compromiso y por ahí ese compromiso también tiene que ver con una mano solidaria, porque hay otro que está esperando, o el mismo que pueda acceder nuevamente a una segunda etapa del crédito. Exactamente, Grisela, exactamente es lo que decís, es muy importante, hay como un compromiso solidario entre el que recibe el crédito, poder pagarlo para que otro vecino, otro compañero reciba, digamos, un crédito después. En ese sentido, el microcrédito tiene una muy buena tasa de repago en general, superior al 90%, la verdad es que trabajando bien la herramienta, los créditos se devuelven y vuelven a rotar. La verdad es que, cuando encontramos la Konami hace unos años, es verdad que eso por ahí no estaba tan bien, había un alto nivel de falta de pago, pero había por ahí una falta de explicar el concepto y de trabajar bien la herramienta. Hoy, ya que eso lo venimos haciendo con las organizaciones en el territorio fuertemente, ya se ve que el repago es muy bueno, y aún, digamos, en momentos más complejos, como puede ser el actual, digamos, los emprendedores siguen cumpliendo y la verdad que es algo muy valorable. Bueno, y en paralelo también esta cuestión que tiene que ver con la capacitación, con las estrategias de negocio, con el acompañamiento, que también es un pilar importante a la hora de que los proyectos o que las ideas tengan el fin deseado, éxito, rentabilidad, que es lo que se busca, ¿no? Exactamente. Por eso no trabajamos, no es un préstamo que lo dé directamente el Ministerio, sino que trabajamos con estas organizaciones de microcrédito en el territorio, porque esos son los que están cerca, digamos, de cada barrio, de cada comunidad y pueden acompañar al emprendedor después del crédito. Solemos decir que lo menos importante del microcrédito es la plata, aunque parezca una paradoja, ¿no? Uno dice, bueno, lo importante es el préstamo, pero todo el acompañamiento, toda la contención, toda la capacitación, a veces valen más que el propio crédito que se da. Exactamente. Bueno, y en misiones aquí, quien quiera acceder a más información, ¿cómo es la vía de contacto? Bueno, me imagino alguna persona que esté mirando esta nota hoy o escuchándonos en la radio, que quiera conocer un poquito más o quizá también tenga la oportunidad de acceder a un dinero que hoy, la verdad, que sería sumamente importante. Que le pueda venir bien para invertirlo. Sin duda, hay dos formas, digamos, de contactarnos. Que son muy importantes. Una es el Ministerio tiene un centro de referencia, una oficina local. El Ministerio de Desarrollo Social tiene una oficina en Posadas. Acérquense ahí, llamen ahí. Si están en el interior, digamos, llamen a la oficina de Posadas. Más allá de que está en Posadas y no hay oficinas en el resto de la provincia, los técnicos del CDR y el referente del CDR viajan todo el tiempo por la provincia, así que se pueden acercar. El Ministerio de Desarrollo Social está acá, digamos, tengan en cuenta eso. No es que está en Buenos Aires, está acá también. Así que ese es un punto. Y el otro es la página web del Ministerio. Entran, digamos, ahí, ven herramientas para emprendedores y cooperativas. Y desde ahí ven también microcréditos. Y ahí está la información de todas las organizaciones en misiones. Bueno, en todo el país, pero ustedes ponen la provincia en misiones que trabajan activamente con microcrédito. Y ahí pueden acercarse, llamar a cualquiera de esas organizaciones y contarles cuál es el proyecto que tienen. Y ellos les van a indicar cómo y dónde acercarse para... Y esto también, ¿no? Y, bueno, cursos, asesoramiento, capacitación, que también por ahí para reforzar lo que ya está desarrollado, ¿no? Sí, totalmente. Y parte, digamos, de lo que es nuevo y es interesante comentar que vamos a empezar acá en Posadas, en una de las primeras provincias que vamos a empezar a hacer, es un proyecto, digamos, específico para jóvenes, que es lo que estamos trabajando en este caso con la Fundación Nocilia, un proyecto que incluye capacitación y microcrédito, que es un proyecto, digamos, que iniciaron nuestros colegas del INJUE, la verdad que es un proyecto muy exitoso, que empezó en Buenos Aires y ahora lo estamos replicando en tres provincias más, unas misiones. Nosotros los acompañamos a la gente del INJUE con la parte de microcréditos y, en este caso, acá en Posadas, va a ser la Fundación Nocilia quien va a estar con este programa, que es para ese segmento, para cuando los chicos quieren empezar y por ahí no tienen las herramientas, no saben a dónde ir, bueno, se les da una capacitación de dos meses específica de cómo emprender y a los que pasan la capacitación y presentan un buen proyecto, tienen acceso a un microcrédito. La financiación. Así que estamos comenzando con eso, que nos tienen muy entusiasmados. ¿Para qué fecha o menos está previsto el...? Esto lo vamos a estar lanzando a inicios del año que viene, ya está el proyecto conformado, están los capacitadores que van a trabajar, están elegidos, la verdad que la Fundación en eso ha hecho un gran trabajo con el acompañamiento de los técnicos del Ministerio y estamos iniciando el año que viene, va a arrancar ya con ese programa.